Hola a todos y bienvenidos a Shattakan Out. Llegamos a final de semana y lo hacemos con las noticias más importantes del día. Airbus mata su A380. Los artículos 11 y 13 de la directiva europea de copyright tienen versión definitiva. Debemos decir adiós a Opportunity y Tesla saca un modo perro para sus coches. ¡Comenzamos! El avión de pasajeros más grande del mundo va a pasar a la historia. Airbus ha anunciado que dejará de fabricar la joya de la corona de la aviación europea. El impresionante A380. El adiós del fabricante al avión de pasajeros más grandes del mundo, de la que se habla desde hace años, se producirá tras entregar los últimos pedidos en 2021. La aerolínea Emirates, principal cliente de este superjumbo, ha decidido reducir los pedidos de este modelo sustituyéndolos por los A330-900 y A350-900. Como resultado, Airbus no tiene una demanda suficiente como para poder sostener la producción de este mítico avión. Airbus necesitó un gasto muy superior a los 8.000 millones presupuestados para desarrollar el A380, una aeronave cuyo objetivo era competir con el Boeing 747 en el mercado de los superjumbo. La jugada era muy arriesgada y ha terminado de este modo. La decisión de la empresa pone en peligro hasta 3.500 puestos de trabajo en toda Europa. Los artículos 11 y 13 de la directiva europea de copyright tienen versión definitiva y no es nada buena. Hace unas semanas, el Consejo Europeo daba la sorpresa con la oposición de la reforma a la Directiva Europea de Copyright, una reforma que durante meses ha sacudido los cimientos de Internet por sus implicaciones, los famosos y polémicos artículos 11 y 13. Ese rechazo ha dado lugar a una nueva reacción de ambos artículos y sus versiones definitivas resultan ser peores que las que ya amenazaban el statu quo de Internet. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo deberán ahora lograr la aprobación del texto por parte de sus respectivas instituciones. Si se vota a favor, sin cambiarse el documento, dichos artículos pasarán a ser leyes vigentes de la Unión Europea y los estados miembros estarán obligados a implementarlas en sus respectivas legislaciones nacionales. El voto final será en la Eurocámara, en marzo o en abril. Por ello, los activistas están ahora mismo movilizados para que los eurodiputados voten no. Tras 15 años de exploración y más de 45 kilómetros recorridos, decimos adiós a Opportunity. Puede parecer una derrota que la NASA se dé por vencida, pero no. Es la culminación de una misión que ha superado con creces todas las expectativas. Tras más de 5.000 soles y una fatídica tormenta de polvo, la Agencia Espacial da por finalizada la misión Opportunity. Y es que no ha sido posible reanudar las operaciones del rover que recorría Marte debido a los daños provocados por la tormenta. El vehículo se ha tenido que quedar en el Valle de la Perseverancia, lo que no deja de ser poético, y la NASA ha aceptado que la misión ha acabado. Una misión pensada para 90 días marcianos y que al final sobrepasó los 5.000, alcanzando los 5.352 soles. Opportunity, además, ha acumulado en su haber más descubrimientos que Curiosity, otro rover enviado a Marte. El Opportunity bien se merece un buen descanso tras más de 15 años de trabajo ininterrumpido. Dos nuevos modos en los coches de Tesla a sugerencia de sus usuarios. Hace un año, un usuario de Twitter proponía un curioso reto a Tesla, un modo especial de funcionamiento para poder dejar durante un tiempo y de forma segura a una mascota dentro. Y dicho y hecho, el modo perro ya está aquí. El nuevo modo para mascotas, disponible como actualización, deja al propietario establecer una temperatura interior adecuada para que los animales se encuentren confortables y un aviso en la pantalla, para que cualquier persona que se preocupe sepa que todo está bien. Además, en caso de que el tiempo de espera del perro en el coche se alargue y no quede batería, el dueño recibirá un aviso en su móvil para actuar ante la peligrosa situación. Tesla también ha presentado un modo de seguridad que graba a las personas que se acercan demasiado al coche y ponen los altavoces al máximo si, por ejemplo, se rompe un cristal. Y esto es todo por hoy, si atakeros, pero nos vemos el lunes con mucha más información. ¡Agui! ¡Agui!